Hay gente que opera mejor en las sombras, hay gente que tiene como función y como vocación en su vida, en su quehacer, pues trabajar así, tras bastidores, armar la cosa, se siente mejor, se siente como pez en el agua y más si hablamos del tema político, político y el hacer campaña política en República Dominicana. Cada cierto tiempo sale el mismo rumor y este fin de semana pues me llegó la información por enésima vez y yo quiero traerlo aquí a la mesa, comentarlo con mis compañeros y también que ustedes opinen y es que se ha dicho que Félix Bautista, sí, el mismo senador acusado de actos de corrupción de muchísimas cosas, luego descargado en la justicia, pues sería jefe de campaña del presidente Lonel Fernández en sus aspiraciones de cara a mayo. Pero Félix Bautista, lo que también es sabido, no se siente cómodo siendo jefe de campaña, no tanto por aquello de que ha sido acusado de corrupción, que tiene esa mácula y que bueno, no se ve bien que Félix sea el jefe de campaña, no, no es eso, es que él sabe que cuando opera tras bastidores hace mejor su trabajo y una muestra de ello es lo que pasó no hace bien dos semanas en su natal San Juan de la Maguana, cuando gana la sindicatura el aliado del Partido de la Liberación Dominicana al puesto Lenin de la Rosa. Eso fue lo que pasó, el hombre movió, movió todas las teclas, se impuso a un oficialismo liderado por una alcaldesa que tenía 18 años, Mario, si mal no recuerdo, como Hanoi Sánchez, una mujer dura, de armas tomar, y el hombre logró articular junto a Lenin de la Rosa, pues ese equipo y poder lograr la victoria. Quedan pocas dudas, de hecho, de que Félix Bautista no pueda retener su curul allá en San Juan de la Maguana. Entonces, yo voy por lo siguiente, Félix Bautista sencillamente no quiere ser jefe de campaña porque así está mejor, así puede operar, porque él sabe cuál es la idiosincrasia del votante, sobre todo del militante en la política dominicana. Y sería incluso una camisa de fuerza para él ser el oficial jefe de campaña del presidente Fernández y por ende de la fuerza del pueblo. Tú sabes que conociendo la historia de Félix Bautista y cómo él opera y trabaja, yo pienso que la dificultad más bien no sería el tema de que él asumiera la campaña o no. Como tú ya dices, podría trabajar en la sombra como Hokage, como el Naruto, como Sasuke el Naruto. Sí, sí, exactamente. Que está como por detrás, el Naruto es el que está delante. Pero el gran tema aquí es quizá la metodología. A mí me llegó esa información que tú tienes y es al revés, a mí me dijeron que él ha puesto una condición que quizá eso es lo que impida que él asuma 100%, porque él dijo, bueno, si yo asumo esto, no me pueden discutir. O sea, faltan dos meses y medio, yo la puedo asumir, pero tienen que dejarme ejecutar mi plan. Aquí cuando yo diga esto, no es lo que yo opino, se acabó, es lo que yo digo o no asumo nada, intransigentemente. Y el tipo tiene background para ponerse intransigente en ese tema porque es efectivo. Ha funcionado. Bueno, yo decía, tú recordarás, que llega un punto en que la cantidad de dinero no es lo relevante, sino la estrategia. Porque vamos a estar claros, un gobierno va con todos sus recursos y todos sus poderes. Y efectivamente, Félix no va a contrarrestar con flores, con dinero también. Pero no es verdad que Félix tiene la capacidad de mover más recursos y Lenín tuvieron más capacidad de mover recursos que el Estado. Es lo que hizo una mejor estrategia. Que le funcionó, igual lo hizo, no sé si recuerdas, en la interna del PLD, cuando él se enfrentó a Lucía Medina, hermana del presidente de la República. Se enfrentó al poder. El poder con todo y como quiera él se impuso. Entonces yo pienso que Félix, entre otras cosas, es un estratega político, un armador político excepcional. Ahora bien, que él vaya a asumirla, si en verdad lo hace, tampoco creo que lo hiciera de manera oficial en ningún momento. Porque él tiene tacto político. Independientemente de la imagen que se pueda tener de él, que él tuvo ganancia de causa en los estrados. No se le pudo comprobar nada, aunque la población esté, cierta parte de la población esté convencida de una cosa. Y él en San Juan, entonces ya la gente le cree. O sea, le cree a él, entiende que él es un tipo bien, que ha sido víctima de una persecución política por temas políticos. Sin embargo, aunque eso a él en su reputación no le afecte allí en San Juan, a nivel nacional a la candidatura de Leonel sí le haría mella. Y el primero que entiende eso es Félix. Tú ves que Félix no está como se maneja. Él no está quemándose con Leonel 24-7. Él tiene su espacio allí en San Juan, ha trabajado en San Juan, que es su territorio político, y se ha mantenido ahí. Si asumiera la candidatura de Leonel y de Omar, porque la información que me llegó a mí es que no solamente sería la de Leonel, sino que Félix estaría asumiendo las directrices de campaña, tanto de Leonel Fernández como de Omar Fernández en la capital. Si él hiciera eso, yo pienso que lo haría por lo táctico, lo estratégico, trae batidores. Por ejemplo, fulano, tú vas a hacer la cara y yo te voy a ir atrasando los lineamientos, lo que se va a ir haciendo, ve pasándome los informes, los insumos. Y yo voy ajustando la estrategia conforme vamos logrando los objetivos. Yo pienso más bien que sería por ahí. No sería dar el rostro. Recuerda que está Maldonado, Rubén Maldonado, lo pusieron, lo hicieron jefe de campaña, y esto fue una retribución por el hecho de que él cedió para la alianza. Él aspiraba a senador por Santo Domingo. O sea, la alianza Rescate RD, dividiéndose el gran Santo Domingo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, el PLD asumió Santo Domingo y la Fuerza del Pueblo la capital. La capital con Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo y Santo Domingo Cristina Lizardo del PLD. Entonces, había que desmontar a Rubén. Pero tú crees que pueda ser que haya sido... Está bien, yo sé que lo que tú me dices es un agradecimiento de que él cedió y eso, Rubén Maldonado, pero... Un acuerdo, un acuerdo. Yo dije Rubén Maldonado, no, es... ¿Cómo se llama? Maldonado. ¿Es rápido? ¿Es Rubén Maldonado? Sí. Bueno, el punto es que ese señor fue a Televisión Nacional, Mario, no sé si al otro o dos días después de las elecciones municipales. Y acusó de traidor a Danilo Medina. No solamente eso, sino que dijo también... O sea, al aliado le dice traidor. Y tú dices, ¿y qué jefe de campaña del diablo es? Sí. Y también dijo que si el gobierno continúa haciendo lo que estaba haciendo, en el caso de las compras de cero y tal, que va a haber violencia. Entonces, cuando tú ves un jefe de campaña de la oposición amenazando con violencia, o sea, que después salieron algunos a decir que lo sacaron de contexto, que él no quiso decir eso. Él dice que se podría provocar eso. Escúcheme, cuando usted utiliza el término, y pues yo decía la crítica, inclusive lo decía en el discurso del presidente, que un político tiene que tener mucho cuidado con los términos que utiliza, porque aunque no sea la intención, aunque lingüísticamente él dijo lo correcto, lo puede sacar fácilmente de contexto. ¿Qué él estaba diciendo, Maldonado? Que si el gobierno sigue provocando, comprando cédulas, extorsionando a la oposición, comprando a los dirigentes, podría estar provocando una reacción violenta y se puede encontrar con violencia en las elecciones. Eso fue lo que él dijo. Si tú lo analizas, el texto y el contexto, lo que él dice no está fuera de las posibilidades. Sin embargo, el hecho de que un jefe de campaña de un partido de oposición en un argumento diga que la reacción a lo que está haciendo el gobierno podría ser violencia durante las elecciones, es incorrecto, porque tú no estás diciendo que va a haber violencia. Cuando haya violencia, bueno, ya lo advirtió Maldonado. O sea, no hay forma que tú justifiques después de esas declaraciones, si se da una situación entre la fuerza del pueblo y el gobierno que no sea algo premeditado por la fuerza del pueblo. Entonces, si lo dice un Juan de los Balotes, un aspirante al regidor, un miembro de la base de la fuerza del pueblo, pues no pasa nada. Lo dijo un apasionado, coño, pero lo dijo el jefe de campaña del candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Dice adelante en un medio nacional que va a haber violencia. Coño, manejense. Entonces, yo veo el mismo Pedro Jiménez, que intentó recogerlo. Dice, mira, una situación, no va a haber temor, nada violento. Tú ves, Pedro, que es un tipo que es comunicador. No, pero es comunicador y él sabe el valor de la palabra. Claro, él dio el argumento que debió utilizar Maldonado. ¿Qué dice Pedro? Mire, la situación que le ha hecho el gobierno con la compra de cero, y estacionando y comprando dirigentes, es que sepa que se va a encontrar con hombres de frente. Nada violento, pero que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a tratar de controlar toda esa estrategia del gobierno. Se va a encontrar hombres valientes de frente. Cero violencia, nada de violencia, todo pacífico, todo dentro del marco de la legalidad, pero nosotros nos vamos a quedar ni que de brazos cruzados. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros vamos a estar fuertemente reactivos y pendientes de lo que ustedes hagan. Pero nunca utilizó el término, nunca dijo, vamos a ser violentos, vamos a ser violencia. ¿Me entiendes? Que fue el error de Maldonado. Que inclusive yo se lo pasaría más a Pedro, que no es jefe de campaña de Leonel, que a Maldonado, porque él es jefe de campaña de Leonel Fernández. No, de hecho, a Pedro no es que se le puede pasar, es que a Pedro le luciría, de hecho. Exacto. Porque es comunicador y porque tiene otros ribetes. No, no, pero recuerda que es candidato también a diputado. Sí, está bien, pero Rubén Maldonado, que es jefe de campaña, señores, y él es incidente en eso. Entonces, reincidente en eso, quiero decir. Entonces, señores, yo creo que eso es una muestra, salvo honrosas excepciones, de que la fuerza del pueblo lo que hace es un partido de recoger lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y eso, de verdad, con todo el respeto para los partidarios de esa organización, yo no creo que sea en sentido estricto una organización política. Es una agrupación que está en torno a un líder de pretensiones mesiánicas, con su hijo, que también lo trata con iguales ribetes. Yo no tengo la menor duda de que Félix Bautista va a ser el jefe de campaña de la fuerza de Leónel Fernández. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el único hombre que han mostrado que puede triunfar en medio del desastre que han tenido tanto el PLD como el partido este de Leónel Fernández. Y además el hombre del dinero. El problema es que estratégicamente eso es un error anunciarlo como jefe de campaña oficialmente. Y quizá, por eso es que quizá Edwin tiene la información de que está un poco incómodo Félix Bautista. No porque sea él nombrado como jefe de campaña, sino porque lo exponen oficialmente como jefe de campaña. Parece que alguien dio el chivatazo. El chivatazo de, hey, la jugada es poner a Rubén Maldonado como la cara visible. Rubén Maldonado es el jefe de campaña, pero mentira. Atrás, el que está manejando todo es Félix Bautista. Y le metieron el chivatazo. El rumor es, Félix Bautista oficialmente el jefe de campaña de la fuerza del pueblo. No duden ustedes que salga a dar declaraciones Leónel Fernández o el propio Félix Bautista diciendo, no, señores, eso son rumores, eso es mentira. Yo no soy, yo no, 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 no. Yo estoy concentrado en mi asunto de la senaduría de San Juan. El señor Rubén, Rubén... Maldonado. Maldonado es el jefe de campaña, olvídense. No, no, no... No se sorprendan que vengan esas declaraciones. Y el error es ese. El error pudo haber sido ese. El que oficialmente la fuerza del pueblo lo presente a Félix Bautista públicamente como este es nuestro jefe de campaña. Que eso no ha pasado, ¿ah? Eso no ha pasado. A quien han presentado es a Rubén Maldonado, no a Félix Bautista. Que es el jefe de campaña. Que es el jefe de campaña. Pero todos sabemos que Félix Bautista es quien va a manejar esto detrás de bastidores. Porque imagínense ustedes, un gobierno... Todavía, todavía está el PRM con el asunto de la lucha contra la corrupción y hay gente que se está creyendo. Hay gente, hay gente increíblemente que se cree esa vaina. Poner entonces a la figura de Félix Bautista, que es un ícono de la corrupción en la República Dominicana y que es jefe de campaña de un partido opositor, anunciarlo. O sea, eso es un error estratégico que no creo que el presidente Daniel Fernández sea tan tonto de hacer eso. Está desesperado. No, no, pero... Está desesperado. No, desesperado. Lo que me ha llegado... Pero es que Félix va a ser el jefe de campaña. Ese tablazo todavía no se han repuesto. Ese tablazo. Pero lo que... ¿Qué necesidad tiene de que lo anuncien? ¿Qué necesidad tiene de que diga, este es mi jefe de campaña, cuando lo va a usar detrás de bastidores? Entonces, analizando esta perspectiva, ¿qué necesidad tenía Lionel, por ejemplo, de hacer campaña con Julio Romero? Por dinero. Eso lo explicamos aquí. ¿Cómo por dinero? Eso lo explicamos aquí. Leónel Fernández sabía que no tenía candidatos que pudieran competir en Santo Domingo Este. ¿Y qué hizo? Bueno, le aceptó el dinero a Julio Romero, ¿qué? Bueno, le aceptó el dinero. Porque recuerden ustedes una cosa. Que Lionel está en recoger dinero para su proyecto presidencial y para el proyecto de su hijo. Recoger el dinero de todo el mundo. Julio Romero le ofreció dinero. ¿Y qué hizo? Ok. Bien. Ya. Ahora, perdite, imagínate. Bueno, te di la candidatura. Tú estás, bueno, eso es una especulación muy buena, pero muy buena, no, es así. El problema es que eso también le hace daño al mismo Lionel. ¿Y qué oye va a tener Lionel que se va a quemar con un tipo como Julio Romero y que por tres pesos que le vaya a darme el favor? Bueno, pero ¿cuál es tu...? No es robo, es táctico. Es robo táctico, mi hermano. Claro. Mira, Lionel Fernández es mucho más inteligente que tú, mucho más inteligente que tú y mucho más inteligente que yo. No es verdad. ¿Y se va a quemar haciendo un poco autismo que te han quemado? No, por tres pesos. Por tres pesos no, Mario. Ah, no, cuando le dio mil millones le dio a Julio Romero. No sé, por tres pesos no, pero lo que te estoy diciendo es que el objetivo de Lionel Fernández no era ganar Santo Domingo Este. Para nada. No. Es parte de la recolección de dinero que está utilizando para su proyecto presidencial y su proyecto senatorial de su hijo. ¿Y por cuándo? ¿Cuándo tú crees que vale una quema así de Lionel Fernández? Pero tú, no lo sé, pero si tú te das cuenta de que es un error táctico tan evidente, no se va a dar cuenta. Lionel Fernández, que tiene toda la vida en política, lo ha dado cuenta tú. Pero no lo hizo por dinero, mi hermano. Ah, bueno, pero es que tú me estás opinando. No, yo digo por dinero, tú dices por error táctico. Pues dejemos de opinar, vamos a hablar aquí de muchachito. No, dejemos de opinar, no. Puyo a este, oye, ¿te vas a dar cuenta tú de un error táctico? Sí, me doy cuenta de errores que ellos cometen, que no se dieron cuenta ellos. ¿Tú me estás diciendo que cuánto dinero él le dio? No, porque es una especulación tuya. Ah, y tú ya no. Pero ¿cuál? Yo no estoy especulando nada. Tú estás especulando de que Lionel Fernández cometió un error táctico. Eso no es una especulación. Ah, no. Es un error evidente de él. Y yo le he hecho un análisis. Porque una cosa es que yo diga, eso que él hizo fue un inconveniente para él, para su imagen. Y eso lo ha demostrado muchos analistas y muchos acontecimientos y rechazos que generó, ¿verdad? El hecho de que el expresidente Fernández... No, y eso afecta a la imagen del presidente. Claro. Eso no es una especulación. Ahora, que yo diga tiene tanto, le ofrecí en cuarto por ahí, eso es una especulación. No, y la muestra palmaria es que la fuerza del pueblo es la tercera fuerza municipal a nivel político. ¿Qué le sumó Julio Romero? ¿Cuándo sacó un 4%? O sea, yo no tengo que basarme en nada. Yo digo, le fue bien, le combino, le hizo campaña, le hizo podcast. ¿Cuándo sacó un 4%? Coño, le fue mal. Fue un error táctico. Y quedó el sinsabor de todos los rechazos que recogió eso. Señores, esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten, denle me gusta y compartan.